Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? ¿Durmieron bien? ¿Soñaron con Venezuela? ¿Cómo durmieron Venezuela? Sabe a café, huele a café, pero no es café, no tiene cafeína. ¿Qué soñaron con el país? Cuéntenme, ¿qué soñaron con Venezuela? Yo la soñé libre y democrática, hermosa. Soñé con aterrizar en Maiketía y llorar, llorar. No paraba de llorar. Así será. Muy bien. Saludos al abogado en Texas, Andrew Geilala, el abogado de los venezolanos allá en Texas. En Austin, la capital, en San Antonio, en Houston, en Dallas, está Jairo, Jairo no, Jairo Arcila. Saludos a Jairo Arcila. Está Andrew Geilala, el abogado de los venezolanos. Si usted tiene un accidente, llame a Andrew, 512-472-0994. 512-472-0994. Andrew Geilala. El gringo come pisca con arepita migadita así por encima. Pisca andina, la doña esposa es merideña. Saludos a mi querido hermano, brother, Raúl Morales de la Ceiba Dairy Shop. La Ceiba Dairy Shop. En Doral y Jalapata. Mídase el aceite. Que le midan el aceite a su vehículo. Cámbiele los neumáticos, cauchos, gomas. Batería, todo. Camión que va hasta donde usted está. La Ceiba Dairy Shop. Doral y Jalapata. English Pat. 100% online. Speak English every day. My class, every day. Sunday to Saturday. Or Monday to Saturday. Every day is at 10 to 11. With my teacher, Albert. Bueno, este, a todos ustedes les mando un gran abrazo, pues de parte de la Ceiba Dairy Shop, de mi querido amigo Andrew Geilala, el abogado en Texas y de Miami English Pot. Ayer hice piernas, hice piernitas allá en Doral Fisteth con Virgilio Núñez, el portugués maracucho. Bueno, muy bien, estamos listos, vamos a orar, señor, gracias, hoy es un nuevo día, hoy es viernes, gracias, este, bueno, el huracán Milton causó daños físicos, fallecieron lamentablemente unas 12 personas, pero el daño fue entre comillas menor porque hubo prevención, ¿no? Hubo prevención. Te pido por las familias que lo perdieron todo para que se recuperen, que el Estado los ayude, que el Seguro los ayude a recuperar sus viviendas. Y te pido por esa mujer hermosa llamada Venezuela que tanto necesita de tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, 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 amén. Ayer la vino Tinto en Patopan, en una piscina, porque el estadio, las lluvias, las torrenciales lluvias convirtieron el engramado en una piscina. Bajo esas condiciones hubo que jugar, se defendió muy bien Argentina, Venezuela, por un error que hubo allí, pues le clavaron un primer gol, pero insistió tanto, defendió, insistió, buscó, peleó, hasta que logró ese gol del empate. Un merecido empate para Venezuela en una cancha donde realmente no se podía jugar. Ni siquiera Argentina, ni siquiera el campeón mundial pudo jugar bien en esa cancha. Estaba mala la cancha para los dos equipos, pero gracias a Dios la vino Tinto logró sacar ese punto, ese empate sigue viva en sus aspiraciones para ir al Mundial. Y como lo dijo Scaloni, merece la vino Tinto ir al Mundial. Merecen los venezolanos tener el privilegio, el placer de ir a un Mundial por primera vez en nuestra historia del fútbol. Muy bien. María Corina Machado, a los opositores que están pensando en las regionales, échenle bolas. El pueblo venezolano sabe, y lo sabe muy bien, que todo aquel que se llame opositor y que vaya a hacerle el juego a Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro en esas regionales, no son opositores, no son opositores. En este momento la lucha es el 28 de julio, donde ganamos por paliza y no podemos permitir ni aceptar que se roben las elecciones. Ah, no pasó nada, se la robaron. Vamos a pasar la página, pasa la página un carajo, como dijo el hipócrita, este es el conde del Guacharo. Hay que pasar la página, pasa la página a tu abuela, hipócrita, mal nacido. Pasa la página nada. Ganamos las elecciones y la ganamos en buena ley. El pueblo venezolano, en su inmensa mayoría, le dio una paliza electoral al delincuente este con bigotes, Nicolás Maduro. El mapa de Venezuela se pintó de azul. En todos los estados ganó Edmundo González Urrutia. Y nada más, aquí están las elecciones, porque estos son arrechos, metiendo presos a todo el mundo, asesinando, matando, amenazando. Joder, chicos. La gran aldea entrevista a María Corina Machado, a los opositores que están pensando en regionales, que le echen bolas. Hay quienes quieren un apaciguamiento total y tirar la toalla. Esos apaciguadores son personas espiritualmente derrotadas, que no confían en la fuerza de la gente y por alguna razón siente que les resulta más seguro o cómodo aceptar el estatus quo que luchar por un cambio. Es muchísimo más lo que tienen que hacer la comunidad internacional, porque estamos muy lejos de donde necesitamos estar. Maduro no va a sentarse a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Y no hemos llegado ahí todavía. Interesante, ¿no? Interesante. Lo que yo puedo decir es que hubo miles de militares que el 28 de julio cooperaron para que consiguiéramos las actas. Pero miles, miles de militares. Diario de las Américas. Edmundo González Urrutia se reúne con el primer ministro y canciller de Portugal. Una agenda productiva. Portugal llama al diálogo político tras reunión con su canciller y el presidente electo por los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela. El mundo sabe la verdad sobre el 28 de julio y es que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro. More or less. Por ahí van las tiros. Más de siete millones de votos. La diferencia. Nada más contando el setenta por ciento de las actas. Y sin haber votado más de cuatro millones de venezolanos que teníamos o tenemos posibilidad de votar en el extranjero. Cuatro millones o más cinco millones que iban a votar por Edmundo González Urrutia. Si no la paliza hubiese sido once millones a cuatro o a tres y medio de Nicolás Maduro. Mis mil videos de la elección presidencial en Venezuela comprueban. Holgado triunfo de la oposición. Los pueden ver. Hay mil, más de mil videos en la página web www.macedonia del norte punto com. Ahí está. Yo la vi. Ayer, por cierto, me metí a verla otra vez. Son tantos videos. No, no puede con tantos. Yo apenas vi cuarenta, cincuenta, pero son más de mil videos. Mil videos, pero. ¿De qué estamos hablando? Partido Político Centrado planteó al Parlamento Oficialista la destitución del directorio del CNE. No jodas. Al que tiene que pedir la destitución de Nicolás Maduro y de todo el cuerpo ministerial porque ellos están allí ilegalmente. Perdieron las elecciones. Borrell a Diosdado Cabello. No merecemos que le conteste. No merece que le conteste. El diplomático europeo irionizó y se preguntó quién era Diosdado Cabello. ¿Quién? Un asesino. Un asesino. Un tipo que no le importa meter preso a niños. Pero él tiene hijos también. Tiene nietos. Tú tienes una nieta, Diosdado, ¿viste? Tú no quieres que a tu familia le pase nada, ¿verdad? Que a tu nieta le pase nada. No sigas criminalizando a la juventud venezolana. Ni sigas burlándote. No sigas burlándote del dolor de las madres. No sigas quebrando huesos. No has dejado uno solo sano. El observador de Uruguay para Pepe Mujica, Venezuela y Nicaragua, son indefendibles el día de hoy. Y lo dice un comunista, pero de raíz. España, autoridades detienen a Víctor de Aldama por caso Coldo y lo vinculan a la horrenda, el esperpento Rodríguez Delsi. Víctor de Aldama, intermediario entre la vicepresidenta de Venezuela, Delsi la espantosa Rodríguez, y altos funcionarios del gobierno español, entre ellos el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el presidente Pedro Sánchez, guiso alante. Cómo le encanta robar a estos socialistas comunistas, ¿verdad? Coño, estos carabes son... Les encanta el billete, pana. Ah, pero ser rico es malo. El comisionista egreció de correa de transición entre la horrenda vicepresidenta venezolana y el entonces ministro José Luis Ábalos. La conversación contiene asuntos de gran sensibilidad para ambos interlocutores, destaca la unidad central operativa de la Guardia Civil UCA. Entre otros, tratarían temas ligados a la compra-venta de oro venezolano, añaden los investigadores que destacan que en estos mensajes, Aldana se refería al oro como el amarillo. La Guardia Civil ha intervenido, además, un mensaje enviado por Ábalos a Sánchez en el que le informaba de la realización de la visita referida poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular Duro Felguera. Sánchez dio un ok para que Delsi Rodríguez llegara a España en el 2020 con unas maletas cargadas de amarillo. Delsi Rodríguez gestionaba la venta de 104 lingotes de oro por un valor de 68.4 millones de dólares. En España, Pedro Sánchez, al parecer, habría dado el permiso de aterrizaje, pero por otras razones. Guiso alante, pana. Salud. Alina Alcana Navas, que moreno más bello. Mira, pero ¿cómo está el señor Navas? Está ahí contigo, al lado tuyo, el señor Aldana. Franklin, bendición, Dios. Dios, porque es un hombre de buen corazón. de que ama al prójimo. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Carlita. 269. Usted es el número. 69. Me encanta. Y lo insultamos y él seguía en el chat. ¿A quién? ¿Me insultaron a mí? Franklin. Ayer estaba risa y risa porque Diosdado apareció en el chat de Chita al Día. Sí, no sabía. No sabía que ese asqueroso ser humano apareció ahí, ese bicho feo, ese asesino, burlándose del dolor de las madres por sus hijos. Pero recuerda que él también tiene hijos y tiene nieta. Dios las proteja. Dale con todo. Edmundo presidente, así es. Qué felicidad que Edmundo presidente ya esté de gira por varios países. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El secretario general de la OEA cargó contra el régimen de Maduro por secuestrar y torturar a menores en Venezuela. Diosdado Cabello, sobre menores detenidos, no habrá impunidad tampoco. Diosdado Cabello, habrá impunidad para ti y para tu familia. Has quebrado muchos huesos, no has dejado hueso sano. ¿Qué es lo que dice Diosdado? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Edmundo González, no olvidamos a Rocío San Miguel ni a los 2.000 detenidos luego del 28 de julio. Reportera gráfica Daisy Peña fue llevada a un hospital tras descompensarse en la cárcel. Y no sabemos ni siquiera por qué está presa, simplemente porque ejerció su trabajo de reportera gráfica. Tras 45 días sin acto conclusivo del Ministerio Público, Ana Carolina Guaita debe ser liberada. Correo del caroní Orlando Viera Blanco consignó en la CPI nuevas incidencias para engrosar caso Venezuela. Consejo Municipal de Maracaibo designa al abogado Adrián Romero alcalde encargado. Alcalde encargado de Maracaibo, el llamado es para que cesen las persecuciones. Mientras Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y compañía sigan en el poder, no van a cesar las persecuciones. Hay que salir de esa tiranía. Por eso es que no se puede en este momento estar pensando en las elecciones para gobernadores, para alcaldes, para vainadeza. Hay que pensar en unidad, toda la oposición política decente, en la unidad para respaldar y luchar por el triunfo que obtuvo el pueblo venezolano junto a María Corina Machado y Edmundo González el 28 de julio. Lo demás es guiso. Lo demás es pónganme donde jaiga. Coconut Phillips recibe licencia de Estados Unidos que ayudarían a recuperar deuda en Venezuela. Florida esquiva el peor escenario posible tras el paso del huracán Milton, al menos 10 muertos, y múltiples viviendas destruidas. El huracán Milton dejó una senda de muerte y destrucción a su paso. Milton arrasa de cuajo o arranca de cuajo el techo del Tropicana Film, el estadio de los Tampa Bay. No están solos, María Corina Machado Edmundo González, se solidarizan con las víctimas del huracán Milton. Fiscal Boliviano anuncia orden de aprehensión para que Evo Morales declare en caso de trata. ¿Qué recho son estos comunistas, pana? ¿Cómo le encanta una carajita, una menor de edad? Evo Morales, la muchachita de 10 años, de 10, 11 años, 12. Ya de 15 esa es muy vieja para él. No harende, muchachita. Sádico ese. El sádico este, hijo de la grandísima P. ¿Cómo le encanta joder a los menores de edad? Diosdado Cabello, chavismo, madurismo a Chávez. Le encantaban las carajitas, las jineteras, allá en Cuba. En Cuba, Fidel Castro le metía 5 o 6 muchachitas cubanas, de esas que llaman jineteras. Y está filmado, porque Fidel Castro filmaba toda vaina. Hay evidencia de esa vaina. Son sádicos, pana. Aparte de ladrones, asesinos. Son sádicos. Sádicos. Sádicos, mano. No. Alberto Fernández pide apartar al fiscal de la causa en su contra por violencia machista. O sea, idiota, comunista. O sea, otro bicho, otro comunista, le cayó a carajazo a la esposa, pana. Puso un ojo morado. La tipa con la 10, la boca rota y tal. Primera dama. Igual que Chávez, que le veía carajazo a la barquisimetana. ¿Te acuerdas? A la barquisimetana, que era la primera dama cuando Chávez. Chávez le daba su carajazo. Cada vez que la tipa le iba a reclamar, te acostaste con la mujer del general tal. Porque el bicho se raspaba en las mujeres de los generales. Y estos generales se hacían, miraban para otro lado. Mientras Chávez le estaba guisando a la mujer en un cuarto ahí, miraflores. Generales cabrones, pana. De verdad. Perdición esa vaina. La campaña de Harris, apura sus... Ah, no me interesa... No me interesa Harris porque mi voto es para el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque yo soy republicano, inscrito en el partido. Voto por el candidato que eligió mi partido y que yo elegí. That's it. Les voy a colocar un video de una profesora, de una maestra venezolana que se tuvo, que se jubiló y no le... y le robaron su jubilación. Al final terminó yéndose del país. Vive en España. Ella puso un video esta madrugada, yo lo monté, yo lo monté. Yo lo posteé porque realmente vale la pena. Después le voy a colocar uno de Juan Carlos Gardier que dice una gran verdad. La verdad que todos pensamos, pero él la dijo en las redes y yo... Yo se lo... Ay, ¿dónde está? No puede ser. No puede ser. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. ¿Qué te pasa, Franco? Buenos días. El ministro Héctor Rodríguez llama a los maestros, los profesores jubilados que se incorporen a las clases porque ellos no van a perder los privilegios obtenidos. Ahora, ven acá, Héctor Rodríguez, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuáles son mis privilegios como profesora jubilada? Te voy a nombrar uno. Un sueldo miserable, que no llega a ocho dólares. No llega. Y otra cosa, que como ustedes eliminaron el Instituto de los Seguros Sociales, las pensiones, ahora es por el monedero de la patria que ustedes, violentándole todos los derechos obtenidos en democracia a los profesores y demás jubilados y demás jubilados, de ente público, ustedes, los 130 bolívares que pagan, yo no los puedo cobrar. Algunos me dirán, bueno, pero son 130 bolívares. Sí, hijo de... Pero eso me lo gané yo con 30 años laborando en el Liceo Doctor Julián Padrón, en la Escuela Técnica Agropecuaria Caribe, en el Liceo Marta Becho, en el Nocturno Julián Padrón. ¿Qué te puedo decir? Y entonces nos piden a nosotros, ustedes que están podridos de real en el extranjero, que hagamos un sacrificio y volvamos a las aulas. Los profesores de química, de física, de matemática, de biología, de ciencia de la tierra, de castellano, pues te tengo una mala noticia, mi amigo, no. Mira, yo aquí en España yo soy, soy la última en la cadena, soy de las milouristas, soy de las que no tienen estudio porque a mi edad ya no puedo trabajar en Liceos, pero aún así yo puedo comer langosta todos los días de mi vida si me da la gana. Ganando un sueldo mínimo, mínimo. Y yo lamento mucho por mi Venezuela, por esos chiquillos que de verdad están allí y que no van a tener esa educación, privilegiada, que tenían mis estudiantes del Julián Padrón y de la Escuela Técnica Agropecuaria y los que también estudiaban en el nocturno. Esos estudiantes eran súper preparados, súper preparados. Díganme, la profesora Nevisa dándoles química a la profesora Isel, dándoles inglés, yo dándoles ciencia a la tierra y geografía económica, Esmirna dando castellano. Esos eran profesores de talla y de ética y me perdonan que no les pedí permiso para nombrarlos y a mí me preparó la profesora Bellavida Brusco, Ramón Aurtado, Isbelía Planche, Cheochacón, José Chacín, Cheochacón, la profesora Marlene Aristimuño, Laura, la profesora Laura de castellano, Miriam Moreno, esa era una profesora de castellano con ética. Uno se leía Doña Bárbara, pobre negro, la trepadora, cuando quiero llorar no lloro, lanzas coloradas de Arturo Uslan Pietri. Dígame mi mejor novela, María, de Jorge Isaac, la leía en segundo año. Eso éramos gente preparada. Tú ahorita lamentablemente le preguntas, ahí siempre hay video y le preguntan a los muchachos, capital de Portuguesa, ¿tú cupita? Ay, yo me quedo loca. Pero no es culpa de los estudiantes, si no hay un profesor motivador, si no hay una persona preparada que los lleve de la mano y les diga, mire, vamos a aprender esto, porque el internet en Venezuela es muy malo también. Ahorita con el internet tú le preguntas al doctor Buggel tal cosa y te lo dice inmediatamente. Y si el alumno es inteligente lo agarra, lo atrapa. Entonces, bueno, por una parte yo, conmigo no cuentes, compadre, conmigo no cuentes, porque aparte que me bloquearon mis cuentas y no tengo acceso a lo poco que ganaba y no tengo acceso a mi pensión porque ustedes, yo no voy a ir a jalarle bola a la profesora Carmen López para que me dé la pensión que yo me gané con 30 años, chico. Yo no le voy a jalar bola a ella, a la profesora Carmen López, lo siento y lo lamento. Me quedo sin eso. Pero que conste que ustedes se podrán escapar de todo, pero de la justicia divina no escaparán nunca, no escaparán nunca, porque existe un Dios creador y Él hará justicia. Entonces, chicos, María Corina, seguimos contigo hasta el final y como dice mi amigo Franklin Birwin, tic, tac, tic, tac, la botella yo la llevo ahora sí, ahora sí, ahora sí se oye, es que cuando avísenme cuando comience a oírse, ya creo que ya se oye, ¿no? ¿Sí se escucha ahorita? Cuando pongo un video tardo un poco en, sí, estoy viendo que no se oye, no se escucha, no se escucha, no se escucha, ya está listo, ya está listo, ya está listo, gracias, gracias, gracias. Bueno, mire ese mensaje de esta profesora, de esta maestra jubilada que manda a lavarse ese paltón al desgraciado de ese ministro del madurismo, ¿no? El mismo que dijo una oportunidad que nos van a llevar al pobre, a la clase media para que no se convierta en escuálido, esa es la manipulación, ¿ok? Una raya más, ¿qué es una raya más para un tigre? Eso dirían los cínicos, del madurismo ante el escandaloso caso que una investigación de la Guardia Civil Española ha escrutado y que enlaza a una funcionaria de Maduro con el gobierno de Pedro Sánchez en tramas non-sancias, mentiras, corrupción, oro, maletas, favores, comisiones, empresas españolas, violación de sanciones europeas, hay de todo en un menú que tal vez afectará más a los del PSOE en España que a los del PSUV en Venezuela, donde el malandreo chavista en cuestión de ruina es, ¿sabes? es cuestión de ruina, de bajeza. Quizás por eso intríngulis, quizás por esos intríngulis y por cosas que aún desconocemos es que Miraflores no se atreverá a cerrar ni una tasca en la Candelaria por más insultos que lance que lance hacia la Moncloa. Evidencia irrefutable en su huida hacia adelante el régimen descalificó las actas en poder de los testigos de Edmundo González asegurando que son chimbas. Nunca presentó las suyas porque como se ha repetido hasta el hartazgo ellas son las mismas que reflejan la derrota del hijo de la grandísima P el narcotraficante el rey de la cocaína Nicolás Maduro. Ahora se han recopilado y publicado más de mil videos con testimonios irrefutables de lecturas de resultados grabados la noche misma de la elección en los centros de votación. No pueden decir que son videos falsos tampoco pueden presentar los suyos. ¿Por qué? Porque no existe. Haga lo que haga la paliza recibida por Maduro lo perseguirá hasta el final. Así es. Miren lo que dijo el actor Juan Carlos Gardié respecto a cómo solucionar el problema de los sueldos de los maestros. Vean esta vaina. la solución para el problema educativo venezolano no está en los jubilados. Yo les tengo una solución muy precisa. Agarren los miles de millones que se robó el AISAMI y páguenle al magisterio, a los maestros y a los profesores venezolanos dignamente. Eso es todo. Resuelto el problema. La solución para el problema educativo ¿Ya está? ¿Listo? ¿Dónde están los 30 mil millones de dólares que se robó Tarete el AISAMI? Ahora si se oye ¿No? Avísame que cuando pongo un video tarda un poquito en oírse pero ya se va a escuchar. Ahí si me oye avísame cuando se escuche ¿Se escucha? Se oye Muy bien. Nada recuperen los 30 mil millones que se robó Tarete el AISAMI los 75 que se robó ese grupo 75 mil millones de dólares no cualquier vaina Arreglen los colegios en Venezuela Páguenle a los maestros Páguenle las pensiones Ya está No No jodan tanto No jodan tanto al pueblo venezolano Ya está Ustedes se tienen que ir ¿Vale? Porque perdieron las elecciones Todo opositor que les diga a ustedes hay que ir a las elecciones regionales y pasar la página Ese no es un opositor Ese es un bandido Ese es un pónganme donde jaiga Repróchelo Píntele una paloma ¿De acuerdo? Muy bien Bueno Muchísimas gracias Ha sido un placer estar con ustedes hoy viernes todo mañana Mañana para seguir echándole paja a esa tiranía nefasta cruel criminal y asesina ¿De acuerdo? Aquí la vaina no es parar Aquí la vaina es lograr que se respete la decisión del pueblo venezolano el 28 de julio y que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de la república el 10 de enero Ya después que eso ocurra yo les diré a ustedes señores muchísimas gracias ha sido un placer y desaparezco de las redes sociales Me dedicaré a la reconstrucción de mi país pero en carne propia ya en Venezuela a trabajar por mi país hacer televisión hacer teatro este dar conferencias alertar a la juventud venezolana a incitarlos a leer a estudiar a prepararse ese será mi trabajo pero ya desaparezco de las redes sociales en este tenor que he estado durante muchísimos años mientras tanto todos los días que hagan el coñazo a estos desgraciados narcotraficantes asesinos Diosdado Cabello acuérdate te estamos esperando en la bajadita más temprano que tarde vas a caer y con la misma varas que has medido el dolor de las madres venezolanas te las vamos a medir a ti tic tac tic tac tic tac mua chau 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 chau